Aquí desde la vereda hemos tenido una señal de telecomunicación, internet muy deficiente y el internet de alta velocidad muy importante que llegue porque nos beneficia lo que es mucho en la parte educativa, en los niños y pues ya no podrían salir a los demás pueblos vecinos, sino que de aquí mismo, de la vereda, podrían hacer sus tareas y buscar su información. Los sueños y los propósitos serían que nos mejoraría la parte de estudio y también de trabajo.